Nos fuimos al hotel, discretamente, atrás quedó el banquete en su apogeo, los brindis por los novios, de amigos y parientes, y el llanto emocionado. De tu mamá, y ya en la habitación, te vi nerviosa, es lógico pasar de niña y esposa, pero rompe tu llanto tan desoladamente, jugando en los sollozos que tú decís. Escúchame si tienes derecho, de saber que en nuestro lecho, no ha amenazado mañana, delicadas cosas rojas, que me muestras en mi ventura. Guáldate para mí, que es lo que importa, pintando tu calor, mi bien hermosa. No tengo que saber cómo ni cuándo, no tengo que saber con quién o cuándo, nada romper el encanto, cuando al fin te haga mía. No busco la virtud, donde otros hombres, me creo de ahora, que he manchado. Y si por un momento, confieso que ha dudado, ha sido porque hasta hoy lo he me acallado. Guáldate para mí, que es lo que importa. Pero pensé que yo todo año, de su vida del pasado, no tiene que darme cuenta, que no hay que ver, no te hagan un poco más, ya no hay nada más. Yo tanto por silencio, que no lloro a ver con un sabor. ¡Gáldate para mí, que es lo que importa, pintando tu calor, mi bien esposa! No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada rompe el encanto Cuando al fin te haga mía Guardaste para mí ¿Qué es lo que importa? No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada rompe el encanto Cuando al fin te haga mía